¿Lo que dijo Kicillof es cierto? ¿Que aquel que tiene hambre o no tiene trabajo se dedica a vender droga? ¿Es así? ¿Es tan lineal? Kicillof no dijo eso, yo lo escuché. Kicillof contó algo que le había dicho un obispo. Me parece que se tergiversó, como se tergiversan tantas cosas en la Argentina. Contó una cosa que es trágica, pero que es real. Que algunas familias en la desesperación de no poder darle de comer a sus pibes son soldaditos o hacen pequeñas tareas de narcomenudeo. Y eso es una barbaridad. Y nosotros que hemos enfrentado cotidianamente el narcotráfico, que nos han matado compañeros, hijos de compañeros de los narcotraficantes, que nos cansamos de hacer denuncias contra los narcotraficantes, sabemos que el caldo de cultivo para el narcotráfico es la miseria. Eso es un dato de la realidad. Ahora, si quien plantea un diagnóstico que atenta contra el sentido común que quiere crear Patricia Bullrich o Pichetto cuando dice, encima cobarde es porque primero lo dice y después miente, cobarde, yo cuando digo algo me hago cargo de lo que digo, cobarde, porque él dijo que había que dinamitar las villas. Bueno, esas son las soluciones de la pedagogía de la crueldad. Nosotros proponemos una pedagogía de la sensibilidad y de la solidaridad, donde al pibe que está caído por el consumo o que el pibe que fue reclutado por una de estas mafias tenga una oportunidad de estudiar, tenga una oportunidad de laburar, y esa es la única manera de garantizar una seguridad y una paz sustentable en nuestro país.